Música Hablemos del genfurozilo, es un agente antilipénico, fármaco derivado del ácido fíbrico. Es un medicamento regulador de lípidos. ¿Para qué sirve? El genfurozilo produce cambios en la lipoproteína, que reduce triglicéridos en el suelo. Este medicamento está indicado en la terapia para la hipercolesterolemia y trastornos del metabolismo lipídico. Este fármaco reduce la morbilidad cardiovascular en hombres, con colesterol alto y con riesgo cardiovascular. Este medicamento reduce el riesgo de enfermedades del corazón. El genfurozilo reduce el colesterol y triglicéridos en sangre en personas que tienen concentración alta de triglicéridos y que están en riesgo de enfermedad pancreática. Está indicado en la dislipidemia mixta, al igual que en la hipercolesterolemia primaria. Este medicamento se usa junto con dieta, pérdida de peso y ejercicio. Este fármaco actúa al disminuir los triglicéridos en el hígado y al acelerar la eliminación de colesterol desde el hígado. El genfurozilo aumenta la excreción de colesterol en las heces fecales. El genfurozilo demostró ser eficaz en la reducción de enfermedad cardíaca coronaria en hombres que padecen baja concentración de colesterol bueno y altas concentraciones de colesterol malo. Este medicamento es usado como complemento en el tratamiento de la hiperlipoproteinemia y en la hipertrigliceridemia grave, cuando no se toleran las estatinas. Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico a algún medicamento, si está tomando otros medicamentos. Precaución en coletiasis, o en la enfermedad del hígado, enfermedad de los riñones o de la vesícula biliar. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.